Me está matando este dolor en lo más hondo de mi alma Me parten dos el soportar que no la tengo entre mis brazos ¿Qué sucedió? No le bastó mis pobres besos y caricias de mis manos ¿Dónde andará? Que diera por saber si me recuerda Aunque en verdad seguramente de su mente me ha borrado Viéndolo bien, debo entender que es cosa de hombres el sentirse derrotado Es cosa de hombres, pues como hombre de valor hay que aguantarse Fue un gran error el pretender enamorarse de una mujer que me ha partido el corazón Es cosa de hombres el aceptar que me ha dejado malherido ¿De qué sirvió querer sin ser correspondido? Es cosa de hombres llorar por amor perdido ¿Dónde andará? Que diera por saber si me recuerda Aunque en verdad seguramente de su mente me ha borrado Viéndolo bien, debo entender que es cosa de hombres el sentirse derrotado Es cosa de hombres, pues como hombre de valor hay que aguantarse Fue un gran error el pretender enamorarse de una mujer que me ha partido el corazón Es cosa de hombres el aceptar que me ha dejado malherido ¿De qué sirvió querer sin ser correspondido? Es cosa de hombres llorar un amor perdido